Hola queridos suscriptores, en este momento, repasaremos los puntos buenos y malos, que se dieron a notar en los capítulos, 53, 54 y 55 de Dragon Ball ZK y The Final Chapters, hablando más del doblaje latino, así que empecemos. Empezando con esto, el inicio del capítulo me gustó mucho. Hablando de la batalla entre Gohan y Super Buu. La mayoría de lo que se presentó ya era de mi conocimiento, pero hablando de gritos, e interpretaciones de cada actor, centrándonos más, en el cambio de voz constante que daba Luis Alfonso Mendoza, estuvo muy destacable la verdad. Quedó algo similar al Z, solo con una excepción, en que Majin Buu, no tiene a su mismo actor, pero igual, no estuvo nada mal. Por otro lado, la escena en donde el antiguo supremo Kaio, le ofrece a Goku darle la vida, me gustó mucho, pero igual la prefiero más en como se mostró en Z. Los actores hicieron un buen trabajo, pero como que casi no se mantuvo ese toque de gracia al final de dicha parte. Bueno, es solo mi opinión. Pero igual, me gustó mucho cuando el viejito le decía inútil para pelear a Kibito Sin, aunque indirectamente. Aunque no sea la gran cosa, si me dio algo de gracia. La voz de Super Buu, tuvo un cambio en sus diálogos, desde que absorbió a Gotenks, en que ya no habla en tercera persona. Solo que en este momento, a diferencia del capítulo 52, ya no mantuvo un tono tan elegante, sino que volvió a la tonalidad, en pocas palabras, reflejaba su maldad, que lo caracteriza en este doblaje. No digo que esté mal, ya que para mí es mejor así, ya que es debido a eso, que me gusta el trabajo de Marcos Patiño, en este doblaje. Cuando Goku le pedía más tiempo a Super Buu, aunque sea una escena corta, la verdad que sí me dio gracia. Y es importante, menciona esto, ya que muy pocas veces se presentan escenas de este carisma, en algunos personajes, aunque hablando de un número limitado. Un dato del capítulo 53, que me dieron, es que la parte en donde Mr. Satan saca una pistola, fue entrecortada, no sé si sea verdad, ya que este es el único episodio, que no pude verme en Cartoon Network, en esta semana. Super Buu, estuvo como poeta, al inicio del capítulo 54. No es por desmerecer a nadie, pero, el tono que le da Marcos Patiño a Super Buu, le quedó mejor, con Gohan absorbido. Pienso que es algo que necesitaba el personaje. Al menos en lo que yo pienso, esta especie de cambio, me hace disfrutar un poco más, que en Dragon Ball Z, pero claro, no digo que la voz de Mario Sauret haya estado mala, ya que todo esto, es una opinión que solo refleja mi favoritismo, nada más. La mejor parte del capítulo 54, para mí, es la batalla de Vegeta y Goku, contra Super Buu. La interpretación de la voz de cada personaje, con su respectivo actor, más los gritos de ciertos momentos, hicieron ver una batalla disfrutable, y por cierto, en algunas escenas, se vio una mejor calidad de animación, pero ese ya llega a ser un detalle fuera del doblaje. Pero en general, disfruté mucho de todo esto. Cuando Goku le decía a Vegeta lo que hizo Super Buu, para hacerse tan fuerte, es algo que también me gustó mucho. En esta ocasión no diré que la de Z es mejor, ya que ambas estuvieron muy bien adaptadas. Especialmente, me gustó mucho el soundtrack que se usó en la mayoría de este episodio. Quien diría, apenas hace poco vimos a Vegito en Dragon Ball Super. Y ahora pudimos presenciar a Vegito nuevamente en la saga de Majin Buu. Lo que lo hace interesante, es que el doblaje no es de hace 20 años. Lo que más disfruté de esto, aparte de la batalla, es que en algunos momentos, Goku era quien dominaba más en la voz, y en otras ocasiones, era Vegeta quien dominaba. Ese balance, mantuvo una mejor fluidez en el personaje. La unión de Vegeta y Kakaroto merece un nombre, creo que Vegito suena bien. Honestamente me preocupaba un poco que esta fusión no pudiera funcionar. Bueno queridos suscriptores. Estos tres capítulos estuvieron muy buenos, aunque la mayoría de todo esto, ya lo vimos en Z, en Kai, mantuvo una buena esencia por parte del doblaje latino. Los que más destacaron, en mi opinión, fueron Mario Castañeda, René García, y Marcos Patiño. Claro que los otros también dieron una buena adaptación, pero hablando de los más participativos, el trabajo de estos tres, estuvo más que excelente. Me gusta mucho que este doblaje haya mejorado nuevamente, ya que el trabajo de quienes le dieron vida a personajes de nuestra infancia, debe ser aprovechado al máximo, cuando lo tenemos enfrente de nuestros ojos, tal como sucede con el Kai, en estos momentos. Y bien, ahora dime, ¿te gustaron estos tres episodios, hablando más del doblaje latino? Recuerda que tu opinión, me la puedes compartir en los comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Dios Azul.